Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'ad, le pido a Allah que me asista, le pido a Allah también por ustedes para que Allah nos permita contarnos entre los creyentes, entre los sinceros, entre los agradecidos, entre los que confían realmente en Él, entre aquellos que tienen la creencia correcta, entre aquellos que realizan las acciones que Allah ama, amin, amin, que Allah nos facilite nuestras tareas. Y me gustaría hablar de la égira, de la emigración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y sus compañeros desde la Meca a Medina. Esta emigración está relacionada con el sacrificio del profeta y sus compañeros para establecer la religión del Islam. También está vinculada con el gran compromiso que tenía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con su misión, una misión que Allah mismo le encomendó y que él cumplió fielmente y de la mejor manera. Y me gustaría, a modo de introducción, hablar de los tres años, de los tres años previos a la emigración de Meca a Medina, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam comenzó su misión en la Meca, en la Meca está la mezquita más importante, y la Meca para los musulmanes también es la ciudad más importante. Y trece años su misión transcurrió en esta ciudad, en la Meca. Hubo muchísima, pero muchísima oposición de los idólatras de Quraysh, que Quraysh era la tribu más respetada, más importante, más poderosa de la Meca y de la península arábiga. Los idólatras de Quraysh, sus líderes, encabezaron una feroz y una violenta oposición al profeta sallallahu alayhi wa sallam, a su mensaje, a su misión, y esta violencia ejercida hacia el profeta y sus compañeros, aquellos que abrazaron y aceptaron el Islam, se iban incrementando, esta violencia se iba incrementando. Los líderes de Quraysh intentaron de todo para entorpecer el mensaje y la misión del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y después para acabarla y terminarla completamente. Repito, 13 años la misión del profeta como profeta y mensajero de Dios transcurrió en la Meca. Y vamos ahora a los 3 años previos a la emigración. La primera emigración que se dio aproximadamente 5 años o 6 años desde el comienzo de la misión del profeta Muhammad fue, sallallahu alayhi wa sallam, fue a Abisiña, lo que hoy es Etiopía. Los musulmán eran víctimas de las persecuciones, de las torturas. ¿Por qué esto? Las torturas, las persecuciones, porque ellos abandonaron la idolatría. La Meca y toda la península arábiga, los árabes de aquel entonces adoraban a los ídolos. Entonces el profeta Muhammad la pasea con él, sallallahu alayhi wa sallam, los invitaba a abandonar toda esa idolatría porque la única divinidad es Allah, es Dios. El único que merece ser adorado, el único que tiene derecho a ser adorado es Allah, Dios. Entonces, por aceptar esta creencia y aceptarlo a Muhammad, al profeta Muhammad como mensajero de Allah, los curayshíes, encabezados, repito, por los líderes de esta tribu poderosa y respetada, encarnaron una gran oposición y la violencia se fue incrementando mucho. Vuelvo a repetir, a los cinco años transcurría el comienzo de la misión del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, los musulmanes, por sugerencia del profeta Muhammad, emigran a Abyssinia, lo que es Etiopía. Había un rey cristiano conocido por su justicia y por su gran humanidad que recibe a estos refugiados, a estos musulmanes en Abyssinia, como se decía en aquel entonces, y los líderes de curayshí envían dos emisarios con grandes regalos, regalos muy valiosos, para dedicárselo a estos regalos al rey y para decir que estos musulmanes eran esclavos, que se habían escapado y que tenían que ser deportados a Meca. El rey escuchó a los musulmanes, que eran un grupo reducido, que se pudo escapar a Abyssinia, a su reinado, y los musulmanes decidieron que uno de ellos, ante el rey, cuando se presentaron ante el rey, que uno de ellos hable en nombre de ellos, y este fue Shafar ibn Abi Talib, que era primo hermano del profeta Muhammad, tomó la palabra y les explicó al rey y a los que estaban con él la situación que estaban viviendo los musulmanes y que el profeta la pasa con él, los envió a Abyssinia porque el rey era cristiano, creía en una revelación divina, como los musulmanes que creemos en el Corán, que fue el último libro revelado, pero no el único, y también los musulmanes creemos que Allah subhanahu wa ta'ala antes del Corán reveló la Torah, reveló el Evangelio. Entonces, el rey, estoy resumiendo, los deja vivir en paz, devuelve los regalos, esos valiosos regalos, a los dos emisarios que mandó Quraysh, imagínense estos dos emisarios, vuelven a la Meca, informan a los idólatras de Quraysh, el éxito de este pequeño grupo que tuvo en Abyssinia, en la Meca continuaba toda la persecución, toda la violencia hacia el profeta Muhammad, hacia sus seguidores. También, uno de los métodos fue tratar de sobornar al profeta Muhammad con riqueza y con otras cosas materiales que cualquier ser humano se puede tentar, a cambio de que el profeta Muhammad abandone su misión, y el profeta la pasa con él, no abandonó su misión, acá ven el total compromiso que el profeta Muhammad, a pesar de todas las adversidades, a pesar de toda la violencia ejercida hacia él y hacia sus seguidores, el profeta jamás abandonó su misión, jamás. Y es más, y un detalle muy importante y muy hermoso de la vida del profeta, que a pesar de todas estas grandes peligros, grandes adversidades, los modales de él siempre fueron los mejores, Subhanallah, 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 su actitud, sus modales, su buen trato a los demás, esa cortesía, jamás la abandonó, Subhanallah. Esos modales que lo distinguieron, y a Allah mismo lo menciona en el Corán, de la grandeza, de la grandiosidad de esta actitud, de esta conducta, de esta moralidad del profeta, como también estoy recordando que Allah dice en el Corán, en otro pasaje, y elevamos tu mención, o en algunos traductores de los significados del Corán, lo traducen como elevamos tu reputación. Vieron que, salallahu alaihi wa sallam, el profeta Muhammad, está mencionado en el doble testimonio de fe, cuando uno quiere abrazar el Islam, que dice, atestigo, que no hay nadie con derecho a ser adorado, excepto Allah, y atestigo, que Muhammad es el mensajero de Allah. Y vieron que, el profeta es recordado y mencionado, en el Adán, bueno, durante el Salat, o no, etc. Volviendo al relato histórico, discúlpense tantos detalles, pero, volviendo al tema de la emigración, de Meca a Medina, en el transcurrido 10 años, del comienzo de la misión, es el año de la tristeza, cuando muere Abu Talib, su tío paterno, que tanto lo protegió, y que ya conocemos la historia, y muere una de las mejores mujeres, de la creación de Allah, que es Hadilla, la esposa, la primera esposa del profeta, salallahu alaihi wa sallam, que el profeta Muhammad, mientras estuvo casado con ella, no estuvo casado con otra mujer, y Hadilla, fue la primera persona, que creyó en su mensaje, la primera persona, que aceptó a Allah, como única divinidad, y a Muhammad, como el mensajero de Allah, y Hadilla, la verdad que siempre, quien quiera ver, un excelente modelo de esposa, que la tome a ella, Hadilla, que Allah se complazca con ella, como ella, acompañó, durante toda la misión del profeta, como acompañó a su esposo, con la mayor fe, con la mayor sabiduría, apoyándolo, con las mejores palabras, estimulándolo, y como lo apoyó, ella era una mujer rica, con sus bienes, como apoyó la misión, de su marido, salallahu alaihi wa sallam, entonces en el año 10, desde el comienzo de la, cuando transcurrieron 10 años, desde el comienzo de la revelación, murieron Abu Talib, que siempre protegió a su sobrino, aunque no aceptó el islam, y murió su esposa Hadilla, entonces el profeta, salallahu alaihi wa sallam, dijo que este fue el año de la tristeza, pero a pesar de la tristeza, a pesar de lo que pasó, él no interrumpió, ni en este momento, ni nunca interrumpió su misión, para transmitir la palabra de Allah, para invitar a todo el mundo, a adorar a Allah únicamente, y aceptarlo a él como mensajero de Allah, y acá el profeta, salallahu alaihi wa sallam, nos informó que, los idólatras de Quraysh, intensificaron todas las agresiones, hacia su persona, también sus seguidores, seguían siendo víctimas, de la opresión, de la persecución, tres años antes de la migración, el profeta, uno de los métodos, salallahu alaihi wa sallam, de transmitir el mensaje, era que en la temporada de la peregrinación, cuando los árabes, venían a peregrinar a Meca, a visitar la casa de Allah, lamentablemente, los ritos de la peregrinación, que ya habían sido enseñados, por el profeta Abraham, estaban distorsionados, y la idolatría, y el paganismo, se mezclaron con los ritos, los actos de adoración, o sea, los ritos de la peregrinación, relacionados con la peregrinación, se habían mezclado con, actos que inventaron de idolatría, relacionado a la adoración de los ídolos, pero, los árabes, venían a peregrinar, a la Meca, y el profeta, aprovechaba, salallahu alaihi wa sallam, para reunirse a la noche, con las tribus árabes, que estaban esparcidas, por la península arábiga, y venían a peregrinar a Meca, y los invitaba al Islam, en una reunión con seis árabes de Medina, que en aquel entonces no se llamaba Medina, se llamaba Yathrib, y este nombre, Yathrib, está mencionado en el sagrado Corán, estos seis árabes, cuando escuchan la invitación que el profeta les hace al Islam, dicen, este es el profeta que los judíos han mencionado, ¿por qué? porque en Medina, en Yathrib, existían tribus judías, y como, esto es algo muy importante que voy a decir, que Allah, que Dios, en las escrituras anteriores al Corán, informó características del profeta Muhammad, para que la gente, lo pueda reconocer, y seguir en la época de su advenimiento, ¿se entiende? entonces los judíos sabían del advenimiento, del profeta Muhammad, y cómo distinguirlos por sus características, entonces, los árabes de Medina, habían escuchado, estos relatos, que los judíos transmitieron, y dijeron, es el profeta que los judíos han mencionado, y se unieron, y aceptaron el Islam, seis árabes de Medina, vuelven a Medina, y el Islam, se empieza, en Medina, a expandir, al año siguiente, se reúnen nuevamente con el profeta, pero en vez de seis árabes de Yathrib, o más adelante Medina, se reúnen con el profeta, doce, que también aceptan el Islam, se reúnen de noche con el profeta, en el mismo lugar, que se habían reunido el año anterior, los seis, que al principio se reunieron, y el profeta manda, a Musa'ab ibn Umayr, que fue, y es conocido en la historia del Islam, como el primer embajador del Islam, lo manda a Medina, para enseñar el Corán, y transmitir el Islam, al resto de los habitantes de Medina, y así hizo Musa'ab ibn Umayr, que Allah esté complacido con él, enseñó el Corán, se reunía, con los líderes de las distintas tribus, los invitaba al Islam, y el Islam se expandía, se expandía con el permiso de Allah, en Medina, y vuelve Musa'ab a Meca, y le informa de todo esto, al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y al año siguiente, 70 árabes de Medina, ya se plantean, y lo invitan al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, para vivir entre ellos en Medina, emigrar, y ya Allah, le había mostrado en sueños, y los sueños, y los sueños, los profetas son verídicos, le había mostrado en sueños, el lugar de migración, es como que, como que Allah ya, a través de los sueños, había preparado el terreno, lo había como mentalizado, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de lo que iba a venir, imagínense, Meca, la situación tan, tan, tan difícil, y violenta, y de peligrosidad, que vivía el profeta, y sus compañeros, entonces, estos 70 árabes, igual no se lo toman a la ligera, porque dicen, nosotros, seamos conscientes, que estamos, estamos más disculpados, ante Allah, si, nos echamos atrás, ahora, y no que nos comprometemos, a darle asilo al profeta, y a sus compañeros, y después los abandonamos, ante los peligros, ante, entonces, seamos conscientes, porque darle asilo, ¿qué significaba recibir al profeta Medina? Una de lo que significaba para los medinenses, es que se iban a poner en contra, iban a ponerse como enemigos a Quraysh, a la tribu más poderosa y respetada de la península arábiga, entonces, igual con total fe, con total amor, con total compromiso, los Ansar, porque los musulmanes de Medina, toman el nombre del Ansar, al Ansar son los auxiliadores, los socorredores, y pasan a ser los compañeros del profeta de Medina, sallallahu alayhi wa sallam, y, sí, se comprometen, a darle asilo al profeta, y una, a modo de reflexión, fíjense, que esto, no es que le dieron asilo, y protección al profeta solamente, que tal vez, y Allah sabe más, hubiera sido más fácil, no, recibieron al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y a todos los seguidores del profeta, que vivían en Meca, y antes del profeta, ellos se emigraron como pudieron, porque, repito, por la peligrosidad de toda la situación, porque, los líderes de Kuraish, estaban al acecho, entonces, los, los, los seguidores del profeta, de Meca, sus compañeros, emigran como pueden, a Medina, el único que no, ocultó su emigración, fue Omar ibn al-Hattab, que con su valentía, su fe, su gran valentía, los desafió a todos, y dijo públicamente, yo voy a emigrar, voy a emigrar, pero quien quiera, dejar a sus hijos, este, huérfanos, o a su esposa viuda, que me espere, que yo, que me espere en tal lugar, que yo, lo desafío a un duelo, y emigró, con un grupo de personas, y el profeta, estaba esperando, la orden divina, para emigrar, y quien acompañó, al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de Meca Medina, su amigo, Abu Bakr, que tenía, casi la misma edad, del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y Abu Bakr fue, después de Hadiyya, el primer adulto, que abrazó el Islam, que aceptó el Islam, y Abu Bakr, este, tiene, bueno, una gran biografía, por su virtud, de todos los compañeros, del profeta, es el mejor, y él, acompañó, con total fe, con total compromiso, con total amor, a Allah, y a su profeta, lo acompañó, el profeta Muhammad, de Meca Medina, esperando siempre, que el profeta, le diga, siguiendo, las instrucciones, del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y, este, se refugiaron, antes de, antes de emprender el viaje, tres noches, en una cueva, porque los idólatras, de Quraysh, ya habían decidido, como ellos se reunían, para ver qué acción, iban a seguir, dijeron, ¿qué hacemos? ¿lo matamos a Muhammad, lo expulsamos de Meca, o lo tomamos como prisionero? Pero bueno, decidieron matarlo, Allah, iba informando a su mensajero, todos los pasos, que tenía que seguir, y lo iba informando, en las decisiones, de los idólatras de Quraysh, entonces, su primo, Ali ibn Abi Talib, también uno de los, grandes compañeros del profeta, y, y miembro de la familia del profeta, y uno de los primeros, que se islamizó, ¿qué hace? Se queda, en la cama del profeta Muhammad, entonces, los idólatras de Quraysh, al día siguiente, cuando estaban al acecho, y, y los idólatras de Quraysh, para repartir, la responsabilidad del asesinato, eligen a un miembro, de cada tribu, para repartir, repito, la responsabilidad del asesinato, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, entonces, bueno, entran en la casa, y lo ven a Ali, en vez de a Muhammad, al profeta Muhammad, el profeta Muhammad, pudo salir, milagrosamente, sin ser visto, de su casa, mientras que Ali ibn Abi Talib, tomó su lugar, y bueno, Ali ibn Abi Talib, obviamente, no dijo el paradero, del profeta Muhammad, ni de Abu Bakr, entonces, los idólatras de Quraysh, ponen una gran recompensa, para aquellos que aprecen, al profeta y a Abu Bakr, entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, repito, estuvo tres días, y tres noches, refugiado en una cueva, y acá hay un asunto, que, que parte del mismo, está registrado en el Corán, que Allah lo reveló, porque los idólatras de Quraysh, en un momento, cuando estaban persiguiendo, al profeta Muhammad, llegan hasta esa cueva, y Abu Bakr le dice, si se agachan, nos van a ver, y el profeta le dice, silencio Abu Bakr, lo tranquilizó, y le dijo, silencio, que opinas de dos, cuyo tercero es Allah, y le dijo, la tahzan, inna allaha ma'ana, no te aflijas, ciertamente, en verdad, Allah está con nosotros, y Allah hizo descender, el sosiego sobre él, sobre Abu Bakr, el sosiego, la tranquilidad, el saquina, entonces, así fue, estos idólatras de Quraysh, que estuvieron más que cerca, no lo vieron al profeta, y Abu Bakr, y después de un tiempo, continuaron camino, rumbo a Medina, y esto, acá hay tantos detalles, para contar, pero yo, como ya van 20 minutos, y no me quiero extender, y vale la pena extenderse, pero bueno, por respeto a todos ustedes, no me quiero extender mucho, y hay tantos detalles hermosos, para contar, pero lo que quiero dejar en claro, que nuestra religión, se ha establecido, con mucho sacrificio, del profeta, y sus compañeros, y con mucho esfuerzo, los resultados positivos, con el permiso de Allah, pero, fueron, con mucho compromiso, del profeta, con su misión, con mucho sacrificio, mucho sacrificio, acá no sé si, algo de todo esto, se los pude transmitir, llega el profeta Medina, sano y salvo, con Abu Bakr, y la primera, ocupación, o preocupación, del profeta, fue la construcción, de una mezquita, que él mismo, tomó la iniciativa, de construir, no es, él como máximo líder, amado por sus seguidores, respetado por sus seguidores, no es, que se quedó cruzado de brazos, y le dijo, a ver, hagan esto, él, tomó la iniciativa, porque, su camellia, donde se estableció, él dijo, acá, vamos a construir, una mezquita, subhanallah, esa mezquita, el profeta, pasa a ser la segunda, en importancia, después del masjid, del haram, en Meca, y el profeta, salallahu alaihi wa sallam, dijo, un rezo, en esta, mi mezquita, vale mil veces más, que en cualquier otra mezquita, excepto, en el masjid, del haram, ahí en el haram de Meca, subhanallah, y el profeta, salallahu alaihi wa sallam, ese terreno, donde, donde se sentó su camellia, ese terreno, pertenecía a dos huérfanos, los dos huérfanos, querían donar, regalar el terreno, donarlo, el profeta no aceptó, pidió que se ponga, que se establezca un precio, de ese terreno, donde se iba a construir la mezquita, y Abu Bakr, pagó el precio del terreno, y ahí se construyó la mezquita, esa fue, subhanallah, la importancia de la mezquita, en el islam, la prioridad del profeta, salallahu alaihi wa sallam, una de las principales prioridades, que fue, establecer una mezquita, que en la mezquita, también en esa mezquita, el profeta, en un periodo de tiempo, hubo un sector, para los pobres, y para los más desprotegidos, para los más desamparados, que paraban y vivían ahí, en un sector de la mezquita, y pegada, pegada a la mezquita, se construyeron una casa, muy humilde, al profeta, salallahu alaihi wa sallam, y después, también, además de construir la mezquita, la prioridad del profeta, salallahu alaihi wa sallam, fue hermanar, a los emigrantes, y a los ansar, al muhajirin, al muhajirun, y al ansar, al muhajirin, son los que emigraron, de Meca, a Medina, y también, los que se acuerdan, que yo conté, en este video, que, un grupo de musulmanes, emigró, de Meca, a Visinia, pero esto, a los 5 o 6 años, aproximadamente, del comienzo, de la misión del profeta, salallahu alaihi wa sallam, y estos musulmanes, estaban en la Visinia, donde este rey, que había abrazado el Islam, yo no lo dije, algunos dicen, que este rey, que abrazó el Islam, ocultó su islamización, y cuando murió, el profeta, hizo el rezo por él, pero bueno, los musulmanes, que estaban en Abizinia, hoy Etiopía, emigraron también, a Medina, no lo hicieron, todo al mismo tiempo, pero, emigraron, entonces, el profeta, salallahu alaihi wa sallam, para afianzar, esa hermandad, esa ayuda, a mutua, ese amor, ese amor mutuo, mutuo, perdón, entre los creyentes, hermanó a los muhajirín, y a los ansar, a los musulmanes Medina, y a los musulmanes Meca, y también el profeta, estableció pactos, y firmó acuerdos, con los tribus judías, también unos pactos, de mutuo acuerdo, que después, la mayoría, de las tribus judías, lo traicionaron, y la mayoría, de ellos, se aliaron, a los idólatras, de Quraysh, para combatir al profeta, pero eso ya, es otra historia, bueno, le pido a Allah, que acepte, mis palabras, le pido a Allah, porque la súplica, es tan importante, en el Islam, nosotros estamos, tan necesitados, de la guía, de que Allah nos guíe, que Allah nos bendiga, que Allah nos proteja, a nosotros, a nuestros descendientes, a nuestros seres queridos, y le pido a Allah, que nos permita, contarnos entre los creyentes, entre los sinceros, entre los veraces, entre los agradecidos, amén, amén, y entre los que confían, realmente en Él, le pido a Allah, que nos permita, tener la creencia correcta, amén, y que acepte, estas palabras de mí, amén, amén, wassalamu na'ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alameen.